María Eudócia Araya tiene 104 años. Ha sobrevivido a los tiempos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sus ojos vieron la llegada del hombre a la luna. En su adultez cayó el muro de Berlín. Y ahora sobrevive a una pandemia mundial que ha dejado más de 47 mil peruanos fallecidos. Hoy, ella es la mujer símbolo que representa al millón 700 mil adultos mayores que, como ella, ponen el hombro para ser vacunados. Ella es asegurada. Entonces vinieron y nos llamaron por teléfono que iban a venir a vacunarla, a recibir la primera vacuna. Su dosis de Pfizer llegó a bordo del vacuna móvil, que es parte de una flota de 50 vehículos del Padomi que partieron esta mañana del Hospital Rebagliati para inocular a los primeros 3 mil ancianos mayores de 85 años. El despliegue de esta flota, que tiene por objetivo realizar 600 vacunaciones diarias, fue lanzada por la presidenta de Salud, Fiorella Molinel. Hemos recibido como Seguridad Social 11 mil 700 dosis que serán distribuidas para ser aplicadas un grupo en casa, 3 mil vacunas en casa y 8 mil 700 vacunas a través de nuestros sistemas peatonales. Otra mujer símbolo de la vacunación es María Angélica Estrada, de 94 años, una de las cinco madres canonesas que fueron inoculadas en presencia del ministro de Salud, Óscar Ugarte. Luego de la inyección, el titular de salud defendió la campaña de vacunación emprendida por el gobierno. Todas son muy buenas en cuanto a calidad, pero además son de una efectividad comprobada. En el caso, por ejemplo, de la vacuna Sinopharm, los estudios demuestran que tiene una protección a las personas de un 79.36%. Sin embargo, el inicio de esta actividad no estuvo ajeno a algunos errores. Dentro del padrón de vacunación, pudimos constatar que dos de las personas incluidas en la lista han fallecido, mientras que otros seis ciudadanos figuran dos veces. Pero puede suceder que hay personas que tienen confusión, anonimia por confusión en el registro. Eso se corrige fácilmente. Lamentablemente puede haber personas que fallecen, entonces se excluirá del registro. Pero nuestra base fundamental es la información de RENIEC. Según las autoridades sanitarias, esta información está siendo trabajada con la RENIEC para evitar este tipo de errores. Para ello, también han habilitado un portal para que los asegurados a E-Salud actualicen sus datos. Sobre todo, la dirección en la que residen actualmente. Solo debe ingresar a esaludtecuida.esalud.gob.pe